Me gusta mirarte, que rico tu aroma Y toda la foto que sube a la IG No puedo olvidarte, la luna se asoma De cuanto yo diera porque estés aquí Por más que tenga un culo al lado no te he podido olvidar Las noches en que bellaqueamos no las puedo borrar Aún tengo esa bótica tuya que me hace calentar Extraño esas videollamadas que nos portemos mal Si quieres llama y repetimos ahora Si quieres llama y no le metemos el cora Si quieres llama y repetimos ahora Si quieres llama, dime por qué te demoras Dime por qué te demoras Si quieres llama y la cama está vacía Estoy esperando la cámara prendida Después el video subimos las redes Tú y yo chingando entre cuatro paredes Aunque te vas a venir, nos vamos a terminar De tanto gritar mi nombre no puede respirar Aunque te pongas de pala te voy a virar Fora 69 posita orina Le digo, vamos pa' la segunda baby let's go Déjame quitarte ese baby doll Tiene el culo como si jugara a balli ball Por más que tenga un culo al lado no te he podido olvidar Las noches en que bellaqueamos no las puedo borrar Aún tengo esa bótica tuya que me hace calentar Extraño esas videollamadas que nos portemos mal Tu muñequita anime No sé si fue que de ti yo me enamoré Papi tú haces que me anime Todos los polvos del whatsapp los elimine Pendiente a lo que publica A tú estás envidiosa le explica Sin cojones tú aquel que critica Quédate conmigo pa' que te complica Yo te veo sin darte follow Tú del west, yo del este Por eso es que se atraen los polos Papi yo te lo enrolo Adictivo mi popolo Con esta cimita ya no estás ultra solo Vamos pa'l tercero baby let's go Déjame quitarte ese pantalón Tiene el bate como si jugara a béisbol Y quiero que me comas Por más que tenga un culo al lado no te he podido olvidar La noche en la que bella que amo no la puedo borrar Aún tengo esa fotito tuya que me hacen calentar Extraño esa videollamada que nos portemos mal Westside, Westside Yo, oh, es la W del Westside Westside, Westside Y ya brindamos con Farina Junto con el Polima Somos la número uno, la número uno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.